Música Manejo este pueblo desde hace 40 años y tanto en comercio como en vivienda soy muy conocedor de este barrio. Que sea entonces un buen conocedor de Belén quien nos cuente la historia de este bello lugar, una comuna que ocupa un área que equivale al 2,7% del total de la ciudad de Medellín y que empezó como todos los barrios de la ciudad, con mucho campo, animales e historia. En el 56, 58, esto eran mangas, este parquecito era un kiosquito, aquí se mantenían todos los campesinos de San Cristóbal, San Cristóbal era el pueblo de ellos, aquí salían directo por Buenavista, por Alta Vista y salían a San Cristóbal. Aquí todo era mangas, aquí los campesinos, esto era lleno de caballos, hasta vacas traían para acá, esto era una finca completa en el 56. Esta es la tierra de San Cristóbal, todos los campesinos se mantenían aquí y esto viajaban de aquí hasta San Cristóbal a caballo, no había carretera, sino que eran caminos de herradura. El comercio de frutas, verduras y todos los alimentos que salían desde las fincas de San Cristóbal se comercializaban en Belén, desde ahí que esta comuna hasta hoy continúe teniendo la tradición de los llamados mercados campesinos. Era lo que más conocían de aquí de Medellín, y lo que más cerca les quedaba por el camino que traían de herraduras, esto era directo, era casi una autopista de aquí a San Cristóbal, entonces aquí hacían sus ventas, aquí vendían y vendían sus productos, aquí se hizo conocer San Cristóbal, San Cristóbal es, en este momento lo que tiene se lo dio Belén, como también Belén se lo dio San Cristóbal, porque aquí realmente tampoco teníamos comercio en ese entonces. La consolidación de gran parte de los barrios en Medellín está mediada por una iglesia y un parque, a partir de ahí empieza el desarrollo. Belén no es la excepción, y con la construcción de este comenzó lentamente a formarse la comuna. Muchísimos años atrás estaba la iglesia, era lo único que había por acá, aquí se veía una tiendita, era mucha, todo era venta de legumbres y frutos aquí, como si fuera un pueblo. La iglesia siempre ha sido la que es, ha tenido sus mejoras, pero siempre la estructura de la iglesia es la que tenemos en este momento. Hacia la década de los 50, la única calle principal con la que contaba Belén era la tradicional calle 30A. Cuenta Don Iván que al parque se podía llegar por esta o por el tranvía, que tenía una estación en la calle 30 con la 76 y que pasó por allí de 1922 a 1951. Las avenidas anteriormente, la principal, la 30, no existía, aquí otras carreteras no había. Ustedes, como llegara a un pueblo, siempre cogía la 30A, que venía al centro y llegaba al centro, venía directamente a Belén, porque los pueblos, o perdón, los barrios que habían de allá acá eran muy poquiticos, entonces los buses venían casi directamente a Belén, digámoslo al pueblo de Belén para decirlo en ese entonces. En el parque de Belén rondan las historias del tranvía, las calles, los mercados campesinos, las citas, los novios en las heladerías y muchas más historias que ahora son contadas por las voces de la experiencia, que consideran ese parque como un segundo hogar y que se dan cita allí día tras día. El parque de Belén, con todo respeto, lo llamamos el parque de los palos caídos. ¿Por qué? Porque aquí, esta es la casa de todos los jubilados. ¿Sí? Así lo conocemos todos. Esto es de jubilados. Aquí las personas que vienen, vienen a descansar, a comer lo que quieran, a estar dentro de la naturaleza. Aquí los árboles, la cultura, con la naturaleza es mucho. Aquí se quiere mucho, mucho la naturaleza y nos ayudamos mucho para mantenerla bien.